El Partido Socialista pedirá este jueves en pleno la dimisión del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, por construir un pipicán o parque para perros sobre las 21 fosas comunes de la Guerra Civil Española en Málaga, junto al cementerio de San Rafael, donde reposaron más de mil asesinados. La portavoz María Gámez ha denunciado este lunes de la mano del presidente de la Asociación de la Memoria Histórica en Málaga, José Sánchez, la falta de sensibilidad y respeto a los familiares de las víctimas. El colectivo que defiende que advirtieron de la situación con planos y mediciones topográficas al Ayuntamiento trasladará el asunto a la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Nuestra extrañeza es que en el 2015 vamos comprobando que se están haciendo unos trabajos de explanación y que visualmente creemos que pisan el sitio de las fosas. Lo ponemos en comunicación del sector del Departamento de Urbanismo, del señor Pomares, del Ayuntamiento de Málaga y de tres ingenieros que estaban en esa reunión y nos aseguran que no se pisaban las fosas. Nosotros posteriormente hemos podido comprobar, hemos podido contactar con nuestro arqueólogo Andrés Fernández, que fue el que hizo la exhumación de todo el cementerio y por cota GPS que no solamente pisan la fosa, sino que ocupan totalmente las fosas del sector 8, 21 fosas que formaba ese conjunto funerario. La formación socialista presentará una moción reivindicando que de manera inmediata clausuren y trasladen el pipicán y reivindicarán que se ejecute un centro de interpretación sobre la represión que acoja entre sus dependencias la sede del colectivo malagueño. El Partido Socialista va a pedir la dimisión del concejal de urbanismo, señor Pomares, por dos cuestiones. Una primera, por no haber evitado que esto ocurriera, que se construyera un pipicán encima de una de las mayores fosas del cementerio de San Rafael. Y en segundo lugar, por haber faltado a la verdad con la asociación de la memoria cuando ésta le advirtió de que esta coincidencia topográfica podía ser. Por lo tanto, por mentir, por no haber comprobado, en todo caso, por no haber tenido la sensibilidad suficiente que un lugar de la memoria requiere. En respuesta, el equipo de Gobierno Popular aseguró que desconocía la existencia de una fosa común bajo la zona donde se encuentra el Parque Canino y alegó que los trabajos se llevaron a cabo siguiendo los planos facilitados por la propia asociación. El propio regidor popular, Francisco de la Torre, ha avanzado que si es necesario se rectificará y ha destacado la sensibilidad mostrada por el ayuntamiento malagueño.